Aquí están nuestras manos, aquí está nuestro amor que brota de la roca escondida, que brota de la amistad. Aquí está nuestra vida, cargada de humanidad, cercada por la angustia y el cansancio que espera hoy la paz. En esta hora de la vida, abrazo, fiesta y alegría. Estalle hoy la primavera, danza en las estrellas, que viva el amor. Estalle hoy la primavera, danza en las estrellas, que viva el amor. Aquí están nuestros pasos, buscando a tu lado la luz. Tu cuerpo amasado de estrellas, aquí en tu pueblo de hermanos. Yo invito a las personas que donen órganos porque salvarían la vida a muchas personas y harían felices a muchas familias. En nuestro país, cada año mueren 300 personas a la espera de un trasplante y el 15% son niños. Valeria Ticlia es una de las pocas excepciones de esta estadística, porque pudo vivir gracias al accionar de unos padres que decidieron donar los órganos de su niña de solo 9 años. No tengan miedo y únase a la donación de órganos, que tú puedes ser el ángel que alguien está esperando.